Hola de nuevo, disculpad el corte, cambio de vídeo, no sé lo que voy a hacer, lo más seguro es que sea un cambio de vídeo para mantener el 4K HDR, porque si no, no, si edito yo el vídeo, el HDR se pierde, ¿vale? Entonces, disculpad, ha habido problemas técnicos. Lo seguimos. Sí, es culpa mía. Vamos, Mac se portó como tocada. Bueno, era lo que ya sabíamos. Demasiada tensión. No, no, no. Yo debería seguir con ella. Vamos a estar ahí abajo, ¿vale? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Arroz frito, ¿eh? Bueno, le daremos otro premio. Que no se preocupe. Eh, portátil, memoria USB... ¿Portátil usar? Y eso está guardado en un pendrive, ¿sabes? Notas, averiguar qué pasó tras la llamada de Gave a las 20.41. Escuchar todo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Solo las frutas. ¡Oh, hey! Como una grande comida de dulce dulce con frutas. Estos estarán listos de las tres de las 30 minutos. Gracias. Lo listaría, Lete, a ver. Espera, Riley. Oh, Mac. ¿Puedes describir lo que estás viendo? Oh, sabes, realmente no puedo. Mira, ¿puedes enviarle a alguien? Tengo a alguien que te salga tarde esta mañana. Bien. ¡Hasta un buen día! Sí, me confío. Typhon Mining, soy Diane. Hola, Diane. Es Rose, abajo en la sala de la ciudad. ¡Hey, Rose! ¿Cómo estás? Oh, estoy muy ocupada como bebé en este momento de año. ¿Tienes un segundo? Some folks have come in here with some questions about the expansion and all that. I was hoping you could give me some answers to pass along to them. I'll do my best. What are the questions? Let's see here. Okay, first question. How many jobs do you expect to create by opening a second pit? We'll be starting with 25 new positions, but that number is expected to grow to 45 within the first year. Oh, give me just a moment here to jot that down. All righty. Next up, a number of questions regarding risks for pollution. Water, air quality, etc, etc. Anything you can offer there? You know, let me pass that on to our environmental outreach department. They'll get back to you with all the relevant facts and figures. Oh, sure, sure. No problem at all. And last one. They want to know if there will be more mining vehicles driving through town. Yes, we will be increasing our transportation needs somewhat with the expansion. But to minimize disturbance, we plan to direct drivers to stick to approved trucking routes. And, of course, never after six o'clock. Never after six. Thanks so much, Diane. That's all I have for you right now. My pleasure. Have a good one, Rose. You too. Diane is really good at pretending to be a person. Typhon Mining. This is Brandon. Hello. I'm calling from the Department of Land and Resources to confirm the inspection set for next week. Yeah, let me grab Diane for you. Thanks. This is Diane. Hi, Diane. I'm calling to... Confirm inspections? Yeah. Did you have a chance to look over the email I sent? I did. Everything looks great. Glad to hear it. I'll see you Thursday then. Mm-hmm. Have a good one. You too. There must be a lot writing on these inspections. Ahora, esta es la llamada fatídica de mi hermano. I'm in safety. Mac? It's me. Fuck off, Jen. Yeah, yeah, okay. Just listen. I need you to... Uh, perdón. Call off the explosion. Ethan's in the blast radius. Shit. He could get killed. What the hell's wrong with you? He's snuck off. We're up here right now, trying to find him. Mac. Please. All right. I'm on it. We'll hold the blasts. Fuck. You can't imagine the headaches this will create for me. Thanks, Mac. Whatever. Just doing my job. Lena? It's Diane. We have a problem. You're kidding. There's a kid lost in the mountain near the pit. We need to postpone. Lena? Haven is your site, Diane, and therefore this is your decision. I know I don't need to remind you of the state. Someone could be hurt. Or killed. We've been over this. Anyone up there has disregarded posted notices and accepted full liability. We're talking about a child. I'm just asking for one day. If you postpone tonight's scheduled blast, you put Rhea in jeopardy. That puts the whole company in jeopardy. Yes, Rhea. Is that what you want? No. Then do the math and make the right call. Email me when it's done. I will. So Typhoon thought Rhea, whatever that is, was worth risking our lives. Let's hope Diane's email sheds more light. Define your name. Lena. Hola Diane. Is it safe to assume that you have gotten your emotions under control? My emotions? Someone was killed last night Because of a decision you made I think I would be very careful With what you say next Who do you think is more at risk here? Me or you? Excuse me? Now of course we're all committed To helping you make it through this difficult period We don't want to see anyone be scapegoated Over an unavoidable accident Right? Right Great, then you and I are aligned Who else knew there were people in the mountains? Just my safety manager, Mac He got their distress call just before I contacted you Do you trust him? I... I think I can convince him to be trusty Pues nos lo cargaremos Good, good Only one point of contact And you've got him handled I think we're going to make it through this just fine Speak to you soon Okay I refuse to feel bad for Diane and all this But... Damn Investigaciones H&B Investigations Bennett speaking Hi Bennett This is Diane Jacobs Lena told me Yep Been expecting your call Okay I'm not sure what the next step is Just need all the pertinent information on the employee in question Name Number Address Significant others We'll handle the rest I see Just come by the office My secretary will take everything down No records that you were even there Got it Okay I'll come by tomorrow Looking forward to it It's so gross that Typhon has people watched Increíble Llamada entrante The Rocky Mountain Gazette Typhon Mining This is Diane Hello Diane My name is Rory Praha I'm a journalist with the Rocky Mountain Gazette We'll be printing a story on last night's accident in the paper tomorrow Would you like to provide a comment? Yes, I would Last night's accident was tragic And made all the more unfortunate by the fact that it could have been avoided with a simple phone call A simple phone call Can you speak more about that? Of course Typhon always has a safety manager on duty One quick call from Mr. Chen to our 24-hour emergency line Would have alerted us that there were people in the danger zone And we could have reacted accordingly and stopped the blasts Are other Haven citizens in danger of meeting the same fate as Gabe Chen? Absolutely not As long as you heed the warning signs, you will be safe And if you ever do find yourself in an emergency That's what our emergency line is for There's no danger whatsoever Alright, we'll be sure to include your comments Thanks for giving me your time, Diane Have a nice day I almost threw up listening to that Typhon Mining, this is Diane Diane, it's uh... it's Jason Hello deputy You have good news for me? I... I suppose I do You're officially cleared to continue regular operation The county no longer considers your pit an active crime scene Well that's a huge relief Now, to be clear, the investigation is still open and active Typhon hasn't been cleared of anything yet Sure, I understand But can we start mining again? Yes, you can start mining again Is there anything else? Nope No, that's it Well, thanks for the call Yeah, no problem Take care, Diane You too It seems a lot easier to get away with murder than you'd hope Ay, nuestro gran policía Typhon Mining Diane? Oh, hey, Joe How are you? I'm good Doing real good So I have a pretty good list of candidates to go over with you Looks like I've got... 40 names Great work When can we go over it? Uh, hey, Diane Can I be candid for a moment? Please It's just... Well, we've all been following the news and... I don't know After that accident Joe? I just want to be sure there really are positions waiting for these people There's nothing to worry about If you have qualified candidates to show me, I have jobs to offer them Glad to hear it You free Tuesday afternoon? Around 3? Sure Great Looking forward to it Me too See you later, Joe I hope Typhon has a nice severance package Vale, en fin, nada Vamos al correo electrónico Walker Dennis Campaña de A Hola, Diane Seems like a lot is hanging on these inspections Hola, Diane Solo quería darte la enhorabuena por tu labor en la campaña de ampliación de Haven Springs Me acaban de confirmar que hemos superado la inspección estatal Saca el champán que te lo has ganado Ahora solo falta la votación He oído que te has ganado el favor de la gente del pueblo Patrocinar el festival de primavera Ha sido todo un detalle Whatever Typhon was up to Sigue así Ya casi estamos Vale Ya lo advertí, Lina Te lo advertí Joder, Rhea se ha detonado Sin que nadie se diera cuenta como tú querías Y ahora ha muerto alguien Más vale que tengas un plan No pienso cargar con la culpa de esto Al menos no sola Respuesta recibida Comprendo que te haya afectado la tragedia De esta noche Ese accidente inevitable Por ello voy a pasar por alto esta indiscreción Te llamaré mañana Para hablar de cómo vamos a proceder Hasta entonces te recomiendo que te calmes Lina Vale, Rhea Si Ellos lanzaron el blast que ha matado a Gabe Para cubrir a otro En algún lugar de otro Eso es por eso No podían esperar Si puedo descubrir Donde ese blast se salió Puede decirme Por qué era tan importante ¿Dónde ocurrió esa segunda voladura? ¡Dios! ¿Es esto lo que Diane Soltó su alma Sí, señor Hola Diane Después de hablar contigo Me he tomado la libertad De acelerar tu solicitud Para participar en el programa De formación de ejecutivos Procederemos con tu incorporación En cuanto se haya solucionado El problemilla de Gabe ¿Situación? ¿Me he dicho a ese hombre Que has matado? ¡Tú mal! El dinero no puede resolver Todos los problemas de Typhoon Hola Diane Siento muchos problemas Que estáis teniendo con el camión He pedido presupuesto Para arreglar los frenos Pero dada la futura ampliación He decidido compraros Un camión nuevo Os enviaremos un 789D Que debería ser bastante eficiente Para lidiar con dos pozos Los de Bat Dicen que lo recibiréis La semana que viene Denys ¿Quién hubiera pensado Que salir con el murder Sería tan... Bureaucratico? Es pozo vertical De carbón abandonado Número tal Inspección fijada Para el día 30 Propósito de la inspección Descenderemos por el pozo Abandonado Para asegurarnos De que Typhoon Ha estabilizado el terreno Como es debido Tras el derrumbe Y de que se ha cumplido Con el procedimiento De cierre reglamentario Y la mina de uranio En activo La número 43693 Inspección para el día 3 En 5 Propósito de la inspección Se trata de una inspección Protocolaria Así que la mina Debe operar con normalidad Perfecto Pues vamos a explorar Los archivos Informes Van has dossiers En el entero Haven Council Eso no es Creepy De todo Voto Desconocido Cuestiones Para hacer presión Gastos En negocio Voto Asegurado Vale Crecer de dinero Sabía que ese afidavito Me dio una mala Sentida Macalister Duelo Por su difunta Esposa Le gustas Diagrama real Esto es raro Aquí F*** Esta mapa Es demasiado pequeña Para saber dónde está Necesito una mapa Necesito una mapa Necesito una mapa Ahí tienes una mapa No era una inspección No era una inspección No era una inspección No era una inspección No estaban Buscando por nada Estaban Burying algo Y aquí termina Capítulo 3 Life is a strange Estadísticas de amigos Ya sabéis que nadie Nadie juega Vale Son las elecciones Antes Antes te decía El porcentaje de gente Que había votado cada cosa Ahora no pone nada Vale Alex no ha quitado Las malas hierbas a la azotea Alex no ha conseguido Quedáis en Tristezca Izan y Alex nunca se han quedado Caos en combate Importante El troll ha sido derrotado En combate La serpiente ha sido derrotada En combate Steph se ha marchado Al apartamento enfadada Y el rey Tabor Ha sido derrotado En el combate final Raiden no sabe Que Leonor está enferma Mierda No se lo hemos dicho Alex ha ayudado Al estudiante A concentrarse Alex no ha puesto Canciones que el estudiante Tenía en mente Perfecto Hemos acertado El acertijo No era muy complicado Vale Y no hemos ayudado Al herrero Ese hombre Va a pesar de nosotros Disculpa't Que creo que me han llamado Siguiente capítulo Vamos a ir a darle Parpadeo capítulo 4 Parpadeo capítulo 4 Para la muerte de Gabe Y mucho más Vale Traigo conmigo Te encuentro en una hora Gracias Hablamos pronto Vale Pikes es el poli Escritores de Haven Spring Estamos live En el festival Un final Remindedio Para irme a la Lata de flor Y grabar una rosa Antes de que se estrenan En el festival En el festival de Haven Eligibles Las mujeres De buena La edad y la La edad Ofrecer Rosas En order De atrapar A un amigo What can I say History is weird Thankfully We've lost The mating stuff But kept the roses And if you do Have a special Someone in mind A rose Is a great way To say you care And an even better Way to say Hey look A rose Sounds fun Is giving away A rose Something I'd do Maybe I can decide Downstairs Habrá que regalar Alguna rosita Habrá que regalar El USB Vale El niño Nos come la olla Steve y Ryan Ryan Hostia Ryan Estef y yo Queremos que nos lo cuentes Todo Estamos en el escenario Ven cuando puedas Steph Quita que va Y Ducky Qué pesado Ducky Querida Alex Maravilla De evento Me ha encantado Participar en el juego de relo En vivo De hoy Me recuerda Mi época De actor De teatro Te he contado Una vez Que me preparé Para el papel De Falstaff Para una función Escolar De las alegres Comadres De Windsor Quizá algún día Con varias copas De por medio Consiga acordarme De algunos versos Gracias por haber pensado En mí Me ha resultado Gran ayuda Para olvidarme De mis preocupaciones En fin Disfruta De tu primer Festival de primavera Y aún recuerdo El mío Como si fuera ayer Atentamente Reginald McAllister III A ver El pendrive El pendrive Que no está En el baúl Por ahora Voy a grabar La USB Una rosa Prensada Que ha aparecido Adicionalmente Dives rosas A tu crush En el festival de primavera Así Así Nunca he tenido Una chica Que me diera Lourdes Antes Desculpe No sabía Que no te importes De los roles tradicionales 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 Roles Parece que el festival Ya está en full swing Estoy bastante nerviosa Mano El último tema Se ve muy oscuro Estoy segura Ethan Estará bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vuelvo a ti No te preocupes Un saludo Feliz El festival de primavera Gab Recuerdo Estaba intentando Pre-game Como una adolescencia Y Algo Solo Mueve A dormir En vez Creo que me quedaré con Minesweeper de ahora. Ok, hora de ir a las paredes. Estoy casi listo para empezar mi propia lista. El mundo realmente no merece Fëanor. Por mí, ir al sur con mi padre siempre hace que me sienta mejor. Y tenemos muchas cosas pensadas para el verano. Me ha dicho que podríamos ir de acampada y hacer nuestra receta secreta de ultranubes. El secreto es echarle ese helado por encima. El LARP es algo genial. Eres una bardo estupenda y espero que podamos hacer otro pronto. Se me han ocurrido unas cuantas cosas para mejorar tu historia, Banshees. Gracias, Alex. Ethan. La verdad es que a mí no me apetece mucho, eh. Vale. Una sutil forma de decirme que para qué vas a subir si no hay nada. Alto the Bard will ride again. Nos vamos al parque. Vale. 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 Vale, gente. Valeuría. Las células fronuda. Dale. partame. Gracias. Necesito disculpar a ustedes. ¿Qué ha sucedido en el apartamento? Algo que realmente me rompió. Estas últimas semanas... pensaba que tenía un cable a mis emociones. Pero después de lo que sucedió con Charlotte... Es la misma historia. Lose control. Y hurt las personas que me importan. I'm sorry. Ya. F*** eso. Si alguien tiene que desculpe, es yo. Desde que nos hemos encontrado, has estado ahí para mí. Y luego, cuando eres la persona que duro, me pago. No es genial. Estoy muy desculpa. Tengo un trofeo. Es totalmente bien. Pero todavía te doy un nuevo trofeo. Vamos a jugarlo. Hecho. No para desculpar el momento, pero... Typhoon se rompió su propia mente. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé todavía. Pero tenemos toda la evidencia que necesitamos para desculparlos por la muerte de Gabe. Pruebas robadas. Tengo un poco de Pyke. Él estará aquí pronto. Cuando él vea lo que está en ese stick, está en el ajo. Por Typhoon. Así que la celebración. Creo que todos hemos obtenido el derecho a disfrutar de nosotros un poco esta noche. La banda va a pasar pronto. Lo mejor serás frente y centro. ¿Quién toca? Bien. ¿Quién está jugando? La banda local. Estás amando. Sí, me va a tocar a mí. Ya verás. Tengo que volver al tráiler. Venga a ser una persona normal por un tiempo. No puedo hacer promesas. Textame cuando esté listo. Si quiera darme una Rose, Steph y Ryan definitivamente estarían en mi lista. En cualquier modo. Se está cociendo algo especial. Guiño, guiño. Steph ha hecho un buen trabajo en poner todo esto juntos. Tenía mensajes. ¡Eleanor! ¿Vas a venir a la fiesta? Sí, con esta fiesta. Así que me atrevo. No te lo haremos pasar mal. Vamos a ayudar a este pobre. 232. 233. Hola. Maldita sea. No me dejan. Oh, hey. Nice to see you. You're taking this jelly bean thing very seriously. Yeah. Cause the price is a $100 gift card. My mom just got a promotion. So I thought I could take her out for a nice dinner. Which is really embarrassing saying it out loud. Not at all. That's sweet. Maybe I can help. Oh, for real? Are you good at this? How many jelly beans do you think there are? Hey, I'm just looking at this. It's always more than you think it is. I'd say like... 800 or so. Huh. Yeah, could be. It feels like something just changed in that lady by the jar. Maybe I should read her. 800 is actually not bad. Hopefully they don't go lower. Oh, I was close. Maybe I should say something. Hey. I've got another guess. Yeah? I think it's closer to 700. Yeah. 700 feels right. But we have to get it exactly. Just felt that lady's heart skip a beat. I should read her again. Hear me. They're really close to 731. Who is this girl? Hell yes! Your secret's mine. The answer is... 731. Don't ask me how. 731 jelly beans. That's... Ben! Yes! Thanks so much for your help. You rule. No sweat. But... Super lucky. I don't think this thing is checking IDs. Nobody tell Pike. I don't think this thing is going to happen. Wow! This is a beautiful model. El pueblito que puedo ver en las otras calles no están ni hechas, no están ni hechas. Ha sucedido el año pasado. Sí, lo recuerdo. Es agradable ver a Jed así en su elemento. Ha sido un montón de meses, pero esto... hace todo valiente. Jed encanta esta ciudad tanto. Es inspirador. Probablemente alrededor de las 10 o 11 pm. Y ya estaba enfermo como chico. Y no estoy advogando por ese tipo de bebida, ¿verdad? Es... ¿verdad? Durante décadas. Y aún hoy se sigue hablando de aquella fiera. El número estrella del circo itinerante de Aldi era la llamada fiera negra, que posiblemente se trataba de una variación negra o melanismo de una pantera onca. No obstante, los que la vieron afirman que presentaba un tamaño extraordinariamente grande y una longevidad inusual para lo que se habitual en esta especie. Estaba previsto que la fiera negra se mostrara al público de Haven Springs el 27 de julio de 1944. Ok, anoche se produjo un incidente durante el espectáculo que permitió que la fiera negra escapara a las montañas y matara a bellos artistas por camino. Hoy en día aún hay discusionistas, cazadores y aventureros que afirman haber visto una gran sombra acechando en las montañas de Haven Springs. Curiosa historia. Oh, hola Val. Hasta te han lupado en participar, ¿eh? Eso es dulce, pero creo que evadiré tocar esta pared. Solo para ser segura. ¡Esto es increíble! El momento favorito del año, por lo tanto. ¡Ese tipo de entusiasmo! Que sí, que sí. Nos sentamos. Y pasamos de todo. ¡Eso! So, this is the whole communal gathering thing, everyone is always going on about. Yep, I get it. The wheels on the bus, they go around and around The autumn leaves, they keep falling down And I finally feel I've found a place Where I'm at home with my heart again Lead me down by the river I'm looking up at the trees The sunny shines, the sunny blends my heart again Yeah, I hope this fire will burn all night for us Look at Rayan, look at Rayan Yeah, I hope the stars in the night can shine bright for us Yeah, I hope the things in my heart can shine bright for us Yeah, I hope this night lasts forever for us Yeah, I hope this night lasts forever Take the shirt off my back Take the clothes off my bones Let the water run On down my neck We can drift away We can find a place where we feel like We feel like we're home again La Rosa... No sé, el siguiente paso, no sé, quedárselo a her o a ella I guess Riley is feeling sentimental tonight But I haven't seen her around Where is she? So then, where's the after party this year? After party? God Come on I just hope Riley is doing all right You must know what the haps is What happened to Riley? Honestly, I'm getting pretty bushed I'm thinking of calling it a night soon My goodness What is this town coming to? Used to be that the spring festival wasn't complete till everyone was either asleep in the park or in someone else's bed Eleanor, déjame hablar contigo Good evening, dear ¿Dónde está Riley? Hey, so... ¿Dónde está Riley? ¿Dónde está Riley? ¿Dónde está Riley? No veo a ella alrededor Bueno... Ella tiene mucho que ocurre ahora mismo Creo que le gustaría mantener a ella esta noche ¿Ok? That was odd I wonder if there's something she's not telling me Hay algo, hay algo hay Unos chupitos So, ¿estamos haciendo shots tonight or what? Of course ¿Body shots? ¿Quién va primero? Just kidding Señora, por favor ¿O am I? Los decoraciones realmente se han convertido hermosamente Debería haber sido una gran cantidad de trabajo Debería ser Debería ir Se parece que Ryan está listo para mí Tú también Mejor ir de vuelta My bad Hey, Steph ¿Qué es lo de la botella, eh? Esto es para ti ¿Estás serio? Claro que estoy Nice Guido ¡Gracias algo de inversión! Esto totalmente me hace una noche Me parece Estoy feliz Bueno, sois cuatro en el pueblo, alguno que otro hubiera caído. Bueno, ahora le voy a dar otra a él, ¿qué crees? Hacer esto toma un tipo de tipo de persona, y no soy esa persona. ¡Dianne! Me ha gustado mucho hablar contigo antes y poder conocerte un poco mejor. Gracias, Dianne, el sentimiento es mutuo. Dudo que me deje mirar al pueblo, ¿verdad? Por probar, que no quede. Por probar, que no quede. Confía en mí, estoy bien. Typhon no es normal. Hice un error por venir aquí. ¡Suscríbete mientras puedas, hermano! Typhon es realmente... No sé... Vale, no puedo ir tarde. Lo siento a mi hijo. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Es una pequeña ciudad. Tengo una pequeña ciudad y recuerdo... ¡Lo dije! ¡Oh, hubris! Hombre, un nuevo comercio Voy a sentarme en el muelle Ahora sí, esta vez sí Ahora no valdrá la pena No, ahora no se puede Espera, Ryan, aquí dentro No estaba afuera Vale, si me está forzando Me está forzando a ir para allá Joder, Ducky, qué susto ¿Qué haces aquí? Hola, Ducky Buenas tardes, Alex ¿Todo bien? Estoy bien, gracias No lo parece Eres un maldito ¿Qué pasa? Nada Ducky, no vuela No es lo mismo sin ti, Tabitha Nunca fue, nunca será Tabitha Parece que Ducky tiene una historia Cuéntanos, Ducky Hey, Ducky ¿Quién es Tabitha? ¿Quieres hablar sobre ella? Un poco directa, ¿no? ¿Sabes, Alex? En esta particular Máter No tengo mucho que decir Ok Hay más que hacer para Ducky Vamos, Ducky, te ayudaremos El oso Tanto reyendo en el oso Y mira Ok Dime lo que necesito saber Para ayudarlo Sabes, lo he cargado Oh, hola Soy Reginald McAllister III Mis amigos me llaman Ducky Tabitha Baker Me llaman Tabs Babs ¿Qué más podemos encontrar de Tabs? Oh, la mesa Espera, espera No me llaman Mira la botella ¿Qué? ¿Qué estás? Oh, Ducky Es hermoso Tabitha Baker ¿Quieres que me arruinará? ¿Me marias? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! La gramola ¡Oh, mira! ¡Gracias por ver el aniversario, love! ¡Veer a un nuevo 30 años! ¡Y a otro 30 festivales! Si podemos hacer esto! ¡Ducky! ¡Vamos a descargar toda la ciudad! ¡Suscríbete al canto! ¡Poor Ducky! Quizás hay algo que puedo hacer. ¡Bailar con él! Poner esa canción... Es una noche difícil para ti, ¿verdad? La febrera... ¡Es bien! El Festival de Primavera. El Festival de Primavera debe haber sido importante para ti también. ¡De verdad! ¡Bailar! ¡Bailar con él! ¡Bailar! ¡Bailar con él! 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 Vamos a ver un poco... Rainbows in the sky sing forever, but we know by and by That they fade just like some dreams passing by Love seemed like that before Since I found you, there's no doubt left in my heart I've cleared all the commas away I say clearly, so we don't need any charge No tarot cards, no dice, no crystals set in line Starlight in the night Shining down upon our love as it takes flight It just seems that with some passing luck We might find all that we've had before And some more Some more Some more Some more Some more I think most stars of the sky are reading Because it's not in my name as before. What a beautiful dance. ¿Sabes lo que me recuerda mucho de ella ahora mismo? No es la canción o el festival. Es que has tomado el tiempo para cuidar de un viejo viejo. No hay otra razón que hacer el mundo un poco más preocupante. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Enjoy the festival! Vale, ahora me da por ir a la floristería para buscar a la hijastra de la otra. No esté a punto de hacer una locura. Bueno, primero déjame ir a mirar eso. Y luego vamos con Ryan. Y también falta la madre del niño. ¿A dónde están así? Voy a intervenir. Por lo menos la boca llana. ¡Aleluya! 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 Venga, chavales. Y... Ni nos dejan pasar. Y la floristería estará chapada también, ¿no? Sí. Solo una, ¿eh? No me ha dejado mirar más. Mierda. Otro. Otro. Hombre, love you. Hombre, love you. Se lo ha dicho. La hija, ¿veis cómo teníamos que ir? No te vayas, quédate. No te vayas, quédate. Buscarte. Just out for a walk. You? My bus comes tonight and I just couldn't bear saying goodbye to everyone. I get that. I'm really gonna miss this town. Quédate, mujer. I'll miss my Nana most of all. Of course. I hope Nana's okay. She's in good health, but... Sometimes I wonder if... I should really be leaving her here alone. No tiene buena salud. Eleanor is keeping her condition a secret. But I feel like Riley would want to know. What should I do? Más tarde o más temprano se enterará. Los cintorianos. Riley, I think there's something you should know. It's kind of a long story. But... I found out that Eleanor has Alzheimer's. I'm sorry. I know it's a lot to take in. Oh, God. I had my suspicions, but... Lo tenía que saber. I need to go home and talk to Nana about this. Thank you so much, Alex. I'm sure it wasn't easy to tell me this. Sure. Good luck. But I have to do it. Ahora sí. Ahora podemos volver al parque. Y creo que no me dejó nada por hacer. A ver. A ver qué se cuenta Riley. Se va a cabrear porque no le he dado la flor. Y yo pensaba que podría elegir a los dos. Y ya que estamos aquí... Pues lo hacemos bien. No, no. No, no. No, no. Pero nada de nada. Hola. Sí, sí. Mañana me invitas a comer. Ojo, la heladera. Bueno. We gave it a shot. Oh, sss. Couldn't hack it in the ice cream biz after all. But at least we gave it a shot. Sounds like they've reached the end. Of their rocky road. I'm the worst. Tía, que mal chiste. Responsibility. If we gotta shut down the shot. Qué mal chiste. A ver, habíamos quedado que no podía coger otra rosa, ¿no? Nooo. Nooo. Misión accomplished. Can't wait to see this mystery band tonight. Hey. Oh, hey. Just in time. So, who's playing? Yours truly. Seriously? It's awesome. Well. Wait. Who else? Steph. Who else is playing? I hate you both. We didn't want you to wuss out. No me iba a rajar. No me iba a rajar. Who said anything about wussing out? Nobody. But only because we didn't give you the opportunity. This is going to be awesome. Trust me. No. A ver qué pasa. Y sin ensayar, eh. Um. We've never played together before. And, uh. Anyway. Sorry if this sucks. Let's go. Fuck it. We were there. We were there. Good. Thanks. My name is Hale. We're here. We'll see. We're here. Si no lo hago mal. Demasiado bien, ¿no? ¿Qué corte más abrupto? La que faltaba. El alma en pena. Hey, Charlotte. Esta sí que se tiene que ir del pueblo. ¿Qué profunda crees? Mala pregunta. El lago, quiero decir. No lo sé. ¿Sabes? Me sentí horrible esta mañana. No sabía si podía sobrevivir esa sensación. Pero ahora. Esta cada vez peor, ¿eh? Es como cuando tu pierna llena. Y aunque todavía está conectada. Ha become something. Other than you. Muy bien. Mi vida toda. Todavía me he sentido tan profundamente. Pero... Tal vez... Esto es mejor? Podría ser algo bueno Lo siento Charlotte Estoy muy desgraciada ¿Desgraciada por qué? No quería que esto suceda Me tampoco Es complicado encontrar el lado positivo de eso Lo intentaremos Hola, estoy en la azotea ¿Puedes subir un momento? Claro Va a pasar algo Buena foto Va a pasar algo en la azotea ¿Qué creéis que pasará? Antes de que pase Podríamos ir a la azotea directamente También Ahora al piso Luego a la azotea Luego a las estrellas Luego Pues mira, está sola Pensaba que estaría el otro ¿Verdad? ¿Qué? 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 Me olvidé de lo malo que se siente. Madre por ti. Perlín. Perlín. Berlín, Salem. Un océano. No me seduce de ningún destino, la verdad. Andre Berlín, por ser el más realista, ¿sabes? Me quedo con la intriga de Salem. O el océano. Eh, Salem. Salem. La capital del mundo halloween. O así dicen. ¿Quién me quedo con? Un covencio. Un covencio lesbiano. ¿Hay algún otro tipo? Te quedo en las escuelas y te pregunto rituales para hablar con los muertos. Ninguno de los que nunca funcionan. Pero eso está bien. Porque tengo un montón de viejos tombstones para decorar mi apartamento con. Eso suena como un plan espectacular. Excelente. Entonces ven conmigo. Esperaba esa pregunta. ¿A Salem? ¿Qué? 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 Obviamente, te gusta mucho, Alex. Mieras el mundo para mí. ¡Mierda! 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 Lo hicimos. Y el pobre Ryan, ¿qué? Y el pobre Ryan, ¿qué? Hacen buena pareja, la verdad. No tienes que decidir nada ahora, ¿vale? Solo... Pensadlo. Lo haré. Gracias. Gracias. I'm gonna head back down. Find me later. Do you know where we come from? What do you think, there? I'm here. I'm here. This is my other thing. Hey, Gabe Can I tell you something? I think I solved it Why you died Who's responsible Isn't that crazy? I'm out of threads to pull Which is terrifying Because on the other side of all this After Typhon After you There's just Normal life I was Kind of counting on you to show me how to do that But I think I can figure it out I just wish you were here to see it Oh, um, also I kissed Steph So That happened Buen cotilleo Toad house We celebrated Pull out I'd let me get your pain Climb down If only for it's this Oh, 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 oh El pendrive ¿Pero si estás compincial? No, it's all here. Gabe's call, their secret plan, the cover-up. You need to come with me to the station. Alex, don't make this hard. Era totalmente esperable. Okay. Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Not exactly. Coffee? Venga, dame un café. Coffee would be great. Thanks. I don't know why I offered we're actually out. Pike, why am I here? The long and short of it is Diane is charging you with stealing her USB drive. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Did you steal this USB drive or not? At least tell me you looked at it. I can't. Sorry. It's a crime. You're conducting an investigation into Typhon, right? Everything you've been looking for is on that drive. Despite my best efforts, the case is closed. The order came down today. I did what I could, but, you know, evidence just wasn't there. Sorry, Alex. Donde vine esa orden? The order came down today from who? High up. Bosses, bosses, boss. It's not my job to know. Look, what happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. Let's say it is. The issue is you stole Typhon's property. I can't work with that. I just handed you a smoking gun. It shouldn't matter how I got it. It shouldn't matter how I got it. But it does. Alex. You're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. Five to ten, easy. My brother got failed. You know what? Fuck Diane. This isn't justice. This is a joke. It's not that bad. Hey. I talked to her. And despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. If you agree to drop everything, Typhon won't press any charges. She's only offering that deal because she knows I have her. She's guilty, Pike. Even if you're right, your only evidence is inadmissible. I think you should do it. Where is that, Polly? Fuck that. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean cover it up? Another blast, unannounced, set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Like I said, it doesn't matter. Alex, please, just sign the form and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. It's not an option. What are you so scared of? See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Here we go and find his words. I have no doubt about them there, but... Ronnie not easy, huh? And I know that the only thing I think are. But we stop we keep in that space. I don't just wait. I don't have a place in the level of space in the left with the turned blocking. Which situations can I get no idea what you guys sustainable during, but I don't really understand. I have no idea what the time to do with any of us. Huh? I do Ứ. Oh, it's good. Me está picando. Estoy aquí, estoy aquí. Más que nada quiero saber si esto es lo último. De mientras os doy poner un resto, ¿vale? Su hermano Kevin Chen murió en un accidente relacionado con una detonación de la empresa Minera Typhoon. Evaluaciones. El sujeto ha demostrado poseer una fuerte determinación y eficacia. Los sentimientos negativos han perdurado más allá del periodo de duro habitual. Parece que el sujeto también posee información confidencial. Periodo de amenaza 1. Me están investigando, pero bien. Mi amigo Kevin Chen murió en un accidente relacionado con una detonación de la empresa Minera Typhoon. Ayuda a Alexandra. Vamos, nos tiene a todos. Pillaos. Y Steph. Prioridad de la amenaza 2. Is this a threat? What did you expect? Huh? The Typhoon, a global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say you got us? I thought I could get justice for Gabe. Yeah. Well, Typhoon has their own idea of justice. Shit. Me queda nada, eh? En el disco duro, nada. Como no lo acaba, se corta. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. Hey, I've learned the hard way that it's not possible. They're too big. Too connected, too ruthless. You can hate me if you want. Call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Pike is terrified of Typhoon. I bet if I took his fear away. Hay que quitar el miedo. But it's not just about me. Steph and Ryan are in danger, too. Fuck. I want to hurt Typhoon so bad. But can I really put their lives at risk along with Ryan? Iremos a por todas, Alex. Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex. Who's next? Fuck. 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 Just keep your head down, don't you? You're just a shit heel. Typhoon's major league. Typhoon doesn't lose. Typhoon disappears, people. Let them get killed. Not you. I know you're afraid. I am too. He ganado tiempo. He ganado tiempo. I know you think that Typhoon is too big, too invincible. But they're not. I will bring them down. I just need your help. For Gabe. If not for me, then for Gabe. Please. Fuck. I don't know. For Gabe. Think about it. Get the hell out of here. Really? Alex. Be careful. Yeah, I guess. Yeah. Alex, you can see me when you can, Jet. Si te traes tus botellas, te cobramos. Que saben todo, saben... Lo saben todo. Calma. No, 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 no. No tengo idea de qué hacer después. Quizás hablar con Jed me ayudará a sentir mejor. Jed te ayudará, creo yo. Primero, necesito salir de este vestido. Era especial para mí también, Steph. Era Andrea Valanche. ¿Pero no han dicho que no había triunfado? ¿Está bien ocultar sus sentimientos? Vale, no lo quiere. Botella rota, nada. Y el sofá. ¿Qué? ¿Qué? Ch- Ch- Sí, la verdad que vaya aventura, eh. Siga servido, siga servido. La canción es buena, pero no puedo perder mucho tiempo. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver, Jet, cuéntame, Jet. Aclarame, Jet, ¿qué hacemos? Sí, Jet. Un poquito. And let you go, apparently. We help each other. I want to help you, but first, you have to let me know what's going on. ¡Fuck it! ¿Qué tengo que perder? ¡Ahora empezamos! Typhoon Matorek Secret they buried I don't know what it is I don't even know what to do next But I'm not giving up Not ever I know what they're hiding I was going to tell you that he knew what Typhoon is crooked This whole time Typhoon is the devil that runs this town I've been carrying their secrets for far too long I know what they buried in the mountains Tony I'll do one better I'll show you Yes sir And he'll throw us out the pot There up ahead Where are we? Middle of nowhere About two clicks that way is the mining site Where you search for Ethan Five clicks that way is town What is this thing? Ventilation shaft They're scattered everywhere Over the years mines grow into mines Creating a labyrinth underhaven What you're searching for is down below He's going to throw me 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 ¡No, Jed! ¡No tienes que hacer esto! ¡No lo hago! ¡12 años atrás, ¡Hace un error! ¡El tipo de cosas que no puedes hacer! ¡El Typhon me hizo un negocio! ¡A manera de salvar mi ciudad! ¡A dar mi hijo una vida normal! ¡No quería que Gabe se sienta hurtado! ¡Me! ¡Va a la mierda! ¡Sí señor! ¡No! ¡Gran final del capítulo 4! ¡Sí señor! Bueno, ahora sí, acabaremos esto aquí. Podría haber dado la rosa a nadie. Curioso. Alex se ha parado a reflexionar. Este fío y Alex han fantasiado con Salem. Se han besado, nos han abrazado. Vale. Pues listo, ahora sí. Acabamos el vídeo aquí. Y intentaré que el capítulo 5 también enseñe lo íntegro, como este 4. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.